El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México Cultura, Ciencia y Sociedad Con Ricardo Reyes Chilpa Nuestro tema de hoy, fitofármacos y fitomedicamentos Hoy día existe un renovado interés en la sociedad tanto a nivel nacional como mundial de contar con alternativas naturales y de menor costo para la atención de la salud La opción más popular son las plantas de la medicina tradicional las cuales poseen profundas raíces culturales cuyo conocimiento y uso se funden en la historia Sin embargo, muchos profesionales de la salud desean tener un mayor control y certeza en la composición química, eficacia y seguridad de las plantas medicinales Esto incluye, entre otros factores la certificación de su identidad botánica y conocer la cantidad de sustancias activas En este contexto surgen hace 20 años los fitofármacos los cuales son productos derivados de plantas medicinales principalmente extractos con una comprobada actividad terapéutica Los fitofármacos se presentan en una forma farmacéutica esto es como cápsulas, tabletas, pomadas y jarabes que acompañados de excipientes o sustancias inertes como saborizantes facilitan asimilar los principios activos y de esta manera conforman los fitomedicamentos para conversar sobre este tema contamos con nuestros invitados la doctora Erika Rivera Arce Erika es licenciada en nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición del Issste donde actualmente es profesora obtuvo su maestría en la UNAM y el doctorado en Ciencias de la Salud en la UAM es investigadora o fue investigadora en la Unidad de Investigación y Desarrollo de Fitofármacos del IMSS actualmente es directora de Investigación Clínica de Fitomedicamenta forma parte del Comité de Expertos de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicano bienvenida Erika muchas gracias por invitarme y tener la oportunidad de aportar al conocimiento de los fitomedicamentos también está con nosotros el maestro en Ciencias Juan Agüero Juan nació en Cuba cursó la carrera de Ingeniería Química y la maestría en Ciencias Químicas en el Instituto de Química Afina de Moscú, Rusia fue jefe del Laboratorio de Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas del Centro de Química Farmacéutica en La Habana, Cuba es autor o coautor de 45 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales actualmente dirige el desarrollo de fitomedicamentos y preside el Comité de Investigación de Fitomedicamentos bienvenido Juan buenas tardes Ricardo muchas gracias a la dirección y a la conducción del programa por la invitación al mismo para empezar un poco sobre el tema de hoy que es fitofármacos y fitomedicamentos bueno primero quisiera decir que la raíz fito significa planta pero bueno Erika ¿qué son los fitomedicamentos? los fitomedicamentos son medicamentos elaborados a partir de extractos estandarizados de plantas medicinales y como tú bien mencionabas anteriormente los fitomedicamentos tienen una formulación farmacéutica esto se parece mucho a los medicamentos que podemos comprar en la farmacia sí de hecho los fitomedicamentos tienen todo un fundamento científico tienen todo un desarrollo en investigación y un desarrollo farmacéutico como lo son los fármacos de síntesis también y bueno Juan ¿cuáles son las semejanzas y diferencias de los fitomedicamentos con los medicamentos alopáticos o convencionales? bueno es nuestro criterio que hablando de semejanzas y diferencias podríamos decir que hay más semejanzas que diferencias entre ambas categorías de medicamentos pero debido a probablemente a un poco de desconocimiento profundo en el tema a pesar de la tradición que particularmente en México existe del uso de plantas medicinales pues no se conoce completamente digamos detalles de este tema además evidentemente hay ciertos intereses a lo mejor económicos de mercado para diferenciar ambas categorías de medicamentos pero hay que tener en cuenta un detalle muy importante que más del 50% probablemente de los medicamentos actuales incluyendo los medicamentos alopáticos tienen su origen en productos de origen natural específicamente en las plantas medicinales las semejanzas son muchas en primera son compuestos químicos finalmente que en las plantas medicinales generalmente es un grupo de compuestos químicos los que tienen la acción biológica igual que los alopáticos son compuestos químicos que tienen una acción biodinámica o biológica en el organismo y evidentemente son usados para atenuar en procesos de profilaxis y también en terapias como tal de ciertos padecimientos o enfermedades bueno pero comentábamos que estos fitomedicamentos provienen de plantas que son extractos y por qué usar estos extractos si hay plantas medicinales por qué no mejor usar las plantas medicinales o cuál es la ventaja de estos preparados sobre las plantas ok pues mira los medicamentos herbolarios o fitomedicamentos como lo dije son productos estandarizados en su contenido de compuestos activos esto qué ventajas ofrece que en cada dosis o en cada tableta que se tome el paciente o el consumidor aseguramos una cantidad constante de este principio activo y de esta forma aseguramos la eficacia terapéutica del medicamento ahora los remedios herbolarios o plantas medicinales que generalmente usamos como infusiones se utilizan para atender problemas básicos de salud o sea cada uso tanto de estas plantas medicinales y los medicamentos la forma de uso va a depender o el por qué lo vamos a utilizar uno y otro va a depender de cuál es el objetivo o sea por qué lo estoy utilizando por ejemplo un cólico un cólico intestinal eso fácilmente se puede atender con una infusión o por ejemplo para facilitar la digestión un té de menta o un té de manzanilla se puede utilizar una infusión sin embargo un tecito un tecito sin embargo si ya estamos buscando el tratamiento de un cuadro sintomatológico de un padecimiento como es por ejemplo la colitis o el síndrome de intestino irritable pues ahí ya necesitamos una dosis específica para la solución de esta sintomatología entonces son objetivos como diferentes depende qué es lo que tengo es lo que voy a utilizar como mencionas el conocer la concentración en la cual está la sustancia es importante para asegurar el tratamiento porque en las plantas pues es variable ¿no? de acuerdo al clima el suelo en fin cómo crece y Juan bueno pues cuando surgen los medicamentos estos fitomedicamentos más o menos qué desarrollo histórico tienen hace cuánto aparecen sí y si me permites Ricardo y también bueno un poco para abundar nada más en la pregunta anterior antes de pasar a esta siguiente que me estás ahorita formulando también quisiera agregar que es muy importante tener en cuenta que siempre prevenir es mucho mejor y mucho más económico menos costoso que una terapia los medicamentos a base de plantas medicinales no es su único objetivo pero están muy destinados a la prevención a la profilaxis y un uso adecuado de ellos permite esto o sea que tengamos una mejor salud y un sostenimiento de esta salud y los medicamentos alopáticos generalmente están más destinados a padecimientos agudos donde evidentemente se necesita una intervención mucho más severa y mucho más puntual eso es un detalle que bueno quería yo agregar porque finalmente creo que es importante en cuanto al surgimiento de los fitomedicamentos bueno se sabe que desde la antigüedad existen finalmente hallazgos arqueológicos existen datos históricos que recogen el uso de productos naturales específicamente de plantas medicinales pero ya lo que es el término fitomedicamento o fitofármaco surge alrededor de la mitad de la década de los 70 alrededor del año 76 debido a un reconocimiento de las Naciones Unidas específicamente de la Organización Mundial de la Salud de que una gran parte de la población seguía utilizando tanto en países subdesarrollados del tercer mundo como también le llaman seguían utilizando recursos naturales para este cuidado de la salud entonces la Organización Mundial de la Salud declara la necesidad y también con el reconocimiento de la República Popular China en las Naciones Unidas un país que sabemos todos con un gran acervo de usos de recursos naturales y de plantas medicinales la Organización Mundial de la Salud reconoce que es muy importante hacer un uso racional de estos recursos naturales de las plantas medicinales sobre todo para el cuidado mantenimiento de la salud y también por supuesto en diferentes terapias como tal relacionadas con enfermedades o padecimientos y Erika tú nos ibas a comentar algo referente al primer comentario que hizo Juan sobre el uso de los fitomedicamentos con fines preventivos yo coincido con él muchos de los fitomedicamentos que están actualmente en el mercado y algunos otros productos derivados de plantas medicinales son para el autocuidado es decir que son de libre venta y que atienden problemas básicos de salud pero desafortunadamente en nuestra cultura no existe la prevención o sea como que no estamos muy acostumbrados a que por ejemplo en temporada de frío prevenir algunos el desayuno de ciertas alergias o tomar este tipo de medicamentos o de productos o de recursos para prevenir ciertas enfermedades en comparación con Europa por ejemplo que sí está muy difundido o más amplio el uso de estos productos con fines preventivos nos podrías dar unos ejemplos por ejemplo para evitar digamos no sé la gripa o algo así ejemplos de medicamentos y quieres nombres no claro bueno pueden omitir las marcas comerciales pero digamos la planta por decir sí sabemos que bueno evidentemente no es necesario mencionar la marca comercial pero hablando por ejemplo de gripas refriadas sobre todo de afecciones del tracto respiratorio superior una planta o un grupo de plantas porque finalmente son varias especies de estas es la que pertenecen como tal a las equináceas es prácticamente la planta el grupo de plantas mejor estudiados con información científica que por cierto hay que decir que sabemos todos que los fitomedicamentos son recursos naturales como ya hemos dicho incluso en el concepto así está previsto pero no solamente se basan en la tradición y en el conocimiento etnomédico o sea la medicina popular sino que son recursos que también tienen un aval y un soporte científico muy importante y en este caso la equinácea es una de las de las plantas mejor estudiadas incluso con estudios preclínicos y clínicos relacionados con su eficacia y seguridad para el tratamiento sobre todo de afecciones del tracto respiratorio superior y como decía ahorita la doctora Rivera la costumbre de utilizarlo de manera profiláctica y preventiva es muy importante no es lo mismo tomar una infusión una tableta una cápsula de equinácea cuando ya tenemos el cuadro de gripa a tomarlo de manera preventiva ¿por qué? porque finalmente el uso de la equinácea fundamentalmente es para estabilizar el sistema inmunológico muy específicamente hacia estos cuadros gripales o de afección respiratoria y es mejor tomarlo aún cuando no sintamos signos o síntomas de esta enfermedad y eso va a mejorar mucho la capacidad de la equinácea para cumplir esta función bueno hay una serie de padecimientos como hablábamos de colitis o por ejemplo hiperplasia prostática benigna se pueden controlar con fitomedicamentos sí de hecho bueno la serenoa repens que es el nombre botánico de la planta se utiliza para la hiperplasia prostática benigna la hoja del guayabo para el síndrome intestino irritable chingo biloba para originalmente demencia senil o la falta de memoria sí sobre todo ayuda mucho en lo que en lo que es la irrigación como tal cerebral y esto evidentemente tiene una relación directa como tal con un mejoramiento de la memoria o sobre todo evitar como decíamos ahorita una profilaxis del deterioro de funciones cognitivas y de memoria por ejemplo aunque no es un fitomedicamento pero aquí en México se vende como suplemento es el arándano los productos elaborados a base del extracto de arándano que es el bacinium macrocarpon el nombre botánico se utiliza para el tratamiento de infecciones urinarias muy bien pues ahorita seguimos platicando sobre más fitofármacos vamos a un corte plantas medicinales para mayor información puedes dirigirte a floramedica 660 arroba gmail punto com en facebook plantas medicinales de México 660 AM plantas medicinales de México en un momento regresamos ya estamos de regreso en plantas medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa estamos de regreso nuestro tema de hoy fitofármacos y fitomedicamentos con la doctora Erika Rivera y el maestro en ciencias Juan Agüero que establecen las legislaciones en especial la mexicana sobre el tema de fitomedicamentos como los clasifican si bueno los fitomedicamentos al igual que un medicamento alopático la legislación es bastante precisa aunque evidentemente todo es susceptible de mejoras específicamente en México la Comisión Federal para la Protección contra Riscos Sanitarios o COFEPRIS que son sus siglas es quien quien rige como tal todo lo que está relacionado con la fabricación expendio y evidentemente publicidad de los fitomedicamentos esto está basado evidentemente en normas muy bien establecidas deben cumplirse las buenas prácticas de fabricación o manufactura y las entidades o fábricas o establecimientos destinados a la fabricación el acondicionamiento o el expendio de estos productos de los fitomedicamentos tienen que estar también acreditados registrados y autorizados por la COFEPRIS para acometer estos procesos están regulados oficialmente están regulados oficialmente y evidentemente existe un proceso que como decía al principio es susceptible de mejoras pero la COFEPRIS también forma parte de organismos internacionales y de convenciones de acuerdos intentando homologar tratando de buscar una armonización entre todas las instituciones regulatorias a nivel mundial para mejorar todo este proceso bueno y si tienen un control oficial de la Secretaría de Salud porque luego se les confunde con los productos milagro o es lo mismo un fitomedicamento que un producto milagro pues bueno yo diría que no para nada no porque en realidad por ejemplo un medicamento herbolario o un fitomedicamento las indicaciones o sea las pueden expresar dentro del marbete de la caja del fitomedicamento pueden ir especificadas para qué sirve o qué uso se le da ese medicamento ¿por qué? porque así se autoriza ese texto por la COFEPRIS ¿por qué? porque ya está comprobado que sirve para esa indicación mientras que un producto milagro le atribuyen pero no se ha comprobado ¿no? exacto son atribuciones que no sé derivadas de alguna investigación preliminar muchas veces pero no son datos suficientes para que ese acción efecto también suceda en humanos entonces son a veces muchas veces estudios o resultados que se publican en las primeras fases de investigación y que muchas veces son utilizados con fines comerciales pero que aún no tienen el sustento de un medicamento sí bueno y precisamente Juan algo nos puedes comentar sobre cómo se desarrolla un fitomedicamento sí sí claro y bueno nada más quería también abundar un poquito en este punto de los productos milagros porque sí categóricamente aprovechando este marco debemos decir que categóricamente los fitomedicamentos no son productos milagros desafortunadamente el mal uso que se ha hecho a veces de la propaganda en diferentes medios y también aprovechando un poco el desconocimiento como decía al principio que existe a veces en esta materia se confunde el hecho de que un producto de origen natural tenga que ser necesariamente inocuo o que pueda servir para todo no, no es cierto y evidentemente como decíamos inicialmente además del acervo popular que está detrás de estos productos los fitomedicamentos tienen que tener para que se llamen fitomedicamentos tienen que tener un aval científico muy importante muy sólido que en nada tendría que envidiar un producto olopático por tanto esta categoría de producto milagro se le dio un poco por el descrédito también que ha tenido este campo de la medicina pero yo creo que ha sido también mal intencionado por quienes así lo han decidido para hacer un fitomedicamento bueno la ruta es larga y precisamente apuntalando lo que hablábamos anteriormente es importante tener en cuenta el control desde el cultivo la recolección la manipulación de toda esta materia prima o sea de los recursos vegetales de las plantas medicinales o de sus partes que forman parte del fitomedicamento así como la clasificación correcta me refiero del punto de vista botánico de saber que es la especie o la variedad de la que estamos hablando y de la cual se tiene evidencia que funciona para el tratamiento de la profilaxis de un padecimiento toda la manipulación puede ser extracciones con diferentes disolventes o mezclas de ellos en las fábricas que se dedican a la extracción como tal de material vegetal todo lo que es la etapa de preformulación donde se hace una serie de pruebas para determinar si es adecuado que sea una tableta si es una cápsula si es un ungüento si es un jarabe una crema etcétera el proceso de formulación que ya es donde se optimizan estas condiciones del proceso de preformulación el proceso de estabilidad que es lo que todo el mundo que somos usuarios de los medicamentos tanto sean alopáticos o fitomedicamentos vemos esa famosa fecha de caducidad la cual se recomienda que una vez alcanzada esta fecha de caducidad no debe utilizarse el medicamento bueno esta fecha de caducidad se establece basado en los estudios que le llaman de estabilidad y evidentemente los estudios preclínicos y de eficacia y seguridad que son los analgos a los estudios clínicos de los medicamentos alopáticos ustedes tienen que pasar esa etapa en la que se prueban primero en voluntarios sanos y luego en pacientes ya con la enfermedad fíjate que no cuanto a la investigación clínica que se hacen de los medicamentos herbolarios no seguimos todas las fases de la investigación de un fármaco de síntesis porque es totalmente diferente nosotros los medicamentos que hemos desarrollado nos basamos en el uso tradicional en la etnobotánica o sea ya hay un precedente que la población está usando este recurso medicinal para el tratamiento de una enfermedad específica es decir no es una planta nueva que se acaba de descubrir como lo es el fármaco de síntesis el fármaco de síntesis es una molécula nueva que no se conoce nada en cambio la planta medicinal si se conoce tiene un antecedente y tú sabes de cientos de años de miles de años por ejemplo en el caso de las hojas de guayaba que se usaban para la diarrea y este tipo de cuestiones y se aplican ahora para colitis para colitis síndrome intestino irritable o en el caso de la guayaba hojas de guayaba de las hojas de guayaba hay un precedente de su uso medicinal de su uso tradicional sí y después continuaron realizándose estudios preclínicos es decir en modelos animales en tejidos en diferentes modelos que confirmaran el uso tradicional cuando hablamos de clínicos ya es en humanos ya es en humanos porque hay este precedente farmacológico preclínico y hablamos en humanos pero directamente nosotros desarrollamos podemos hacer empezar con estudios con un grupo de pacientes que ya tienen la enfermedad que queremos estudiar y a los cuales se les va a tratar con ese medicamento y también podemos hacer estudios de eficacia y seguridad terapéutica que es grupo de pacientes comparado con un estándar o sea con algo que ya se utiliza para la hipertensión o para la colitis sí puede ser incluso un fármaco de síntesis y qué relevancia tiene el desarrollo de la agroindustria en el ámbito de los fitomedicamentos cómo se relacionan sí mira como lo decía Juan el control de calidad o el desarrollo de un medicamento orgullo fitomedicamento inicia desde el control en el cultivo entonces es importante porque se fomenta el cultivo de estas plantas se fomenta el cultivo de las plantas pero además la estandarización de la materia prima vegetal porque como tú lo decías también con anterioridad la planta es un organismo sí las concentraciones de estos compuestos activos medicinales varían a lo largo del año a lo largo también de la fenología o la etapa fenológica de la planta ¿en qué etapa de desarrollo está? ¿del suelo? ¿del agua? ¿del sol? estas concentraciones nosotros las hemos medido a lo largo del año y si hay variaciones en las concentraciones entonces lo que hace por ejemplo Juan una de sus tareas es medir estas concentraciones y identificar cuál es la etapa ideal del año en la cual podemos recoger o cosechar la materia prima voy a cederle la palabra fomenta esto también digamos que haya comunidades campesinos que siembren estas plantas sí no 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 de todas formas sí nada más con respecto a eso claro eso es un aspecto muy importante el impacto social que tienen comunidades que se dedican fundamentalmente a la labor agrícola es muy importante que se tenga digamos un control y una planificación como tal de estos cultivos eso desde el punto de vista social desde el punto de vista tecnológico y para los fines como tal de un fitomedicamento como habíamos dicho dentro de este proceso de buenas prácticas está muy destacado el control del cultivo desde sus inicios ¿por qué? porque sabemos perfectamente que por ser un recurso natural está a merced de clima etcétera incluso de la de la influencia del hombre en cuanto a plaguicidas pesticidas fertilizantes etcétera algo que es muy importante controlar de que los niveles estén por debajo de los límites permisibles para el consumo de un producto ya sea para el uso humano o veterinario porque no lo habíamos tocado pero es importante también tener en cuenta que los fitomedicamentos también tienen un uso en el campo veterinario muy importante y bueno también es importante saber si México está preparado científica y tecnológicamente para hacer fitomedicamentos o necesitamos importar los conocimientos porque ahora parece que todo esto de importar conocimiento y tecnología está de moda como que no podemos hacerlo estamos un poquito tontitos no yo creo que yo creo que sí es evidente que México creo yo es uno de los países con mejor preparación en este sentido no olvidemos la tradición muy importante que tiene de México en el uso de recursos naturales y muy puntualmente de plantas medicinales pero además ya desde hace muchos años existen especialistas en las diferentes categorías relacionadas con la fabricación de fitomedicamentos como botánicos biólogos químicos tecnólogos farmacéuticos médicos etcétera farmacólogos que México tiene un acervo y una preparación de estas especialidades muy importante además de la tecnología que ya también está en México eso sí sin menospreciar que nunca está de más este proceso de intercambio porque finalmente eso genera desarrollo no está de más el intercambio con otros países otras formas de utilizar los recursos naturales y las plantas medicinales pero respondiendo puntualmente México sí está preparado para asumir la fabricación de fitomedicamentos ¿y tú qué opinas Erika? claro por supuesto que sí hay muchísimos grupos de científicos que se dedican al estudio de plantas medicinales desde varios puntos desde varios puntos de vista químico botánico etnobotánico farmacológico ya hace años hace años que se dedican a investigación de plantas medicinales lo que sí creo que falta una vinculación entre la parte académica y el desarrollo de estos medicamentos ya esta vinculación entre las farmacéuticas o empresarios que están dedicados a comercializar estos productos a partir de extractos de plantas medicinales creo que sí ahí sí nos falla la vinculación bueno es que ya llevarlo esto a un nivel masivo requiere capitales que sólo puede aportar o el estado o la iniciativa privada entonces porque digamos los científicos no ganan mucho más a lo mejor ganarán lo suficiente pero tampoco se vuelven ricos entonces requieren capitales que sólo puede aportar o el estado o la iniciativa privada pero bueno es un reto a resolver pues no sé si desean comentar algo porque el tiempo se nos está yendo pues nada más digo quería yo comentar esto que es importante seguir fomentando el uso correcto de la fitoterapia es importante por ejemplo que en los programas docentes de escuelas de medicina y especialidades médicas y otras relacionadas se incluyan materias relacionadas con estos conocimientos con la prescripción pero con el conocimiento general de lo que es la fitoterapia y los fitomedicamentos porque es un recurso muy importante yo creo que por ese camino podríamos hacer un uso mucho más racional y evacuar muchas de las dudas que se tienen alrededor del uso y la utilidad de los fitomedicamentos si yo coincido en eso también con Juan porque creo que a pesar de que tenemos una cultura muy amplia en el uso de estos recursos naturales medicinales desafortunadamente a nivel académico no hay este reconocimiento o faltan programas en el cual se incluyen sobre todo en la parte médica que se incluyan estos cursos o que sean parte de estos programas académicos no para prescripción sino para el conocimiento o sea qué hay y para qué sirve porque indudablemente la población hace uso de estos recursos bueno pues se nos acabó el tiempo solo nos queda agradecerles a la doctora Erika Rivera y al maestro en ciencias Juan Agüero por su participación en el día de hoy con el tema fitofármacos y fitomedicamentos gracias muchas gracias plantas medicinales para mayor información puedes dirigirte a floramedica 660 arroba gmail punto com en facebook plantas medicinales de mexico 660 am el instituto mexicano de la radio presentó plantas medicinales de mexico cultura ciencia y sociedad y co y y y y y y